¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video de fichajes y rumores del fútbol mexicano. Vamos a arrancar, como siempre, con los oficiales. De ahí nos vamos con los rumores. Y al final, mexicanos alrededor del mundo. Así que, bueno, ¡vámonos a empezar! Y arranquemos precisamente con el único oficial del día de hoy. Es Adrián Mora, quien ya se hizo oficial como parte de Atlas de Jatoluca y termina llegando con los rojinegros. Esto fue anunciado la noche del día de ayer, la noche del día martes. Y, bueno, pues te recuerdo que Adrián Mora también era pretendido por el Puebla. Lo estaba buscando el Chepo de la Torre. Al final, los del Angelópolis no lo consiguen y Atlas ya lo anuncia. Y, bueno, ahora sí, ¡vámonos con los rumores! Que hay muchos y vamos a contarlos de una buena vez. Porque la verdad es que están interesantes. Arranqueando con Marco García, jugador de Querétaro. Que, bueno, en realidad regresa del préstamo a Pumas. Estaba, bueno, es de Pumas. Estaba en Querétaro. Querétaro, de hecho, por ahí va a tener varios asuntitos. Porque hay varios jugadores que terminan préstamo. Y fueron un equipo fuerte esta temporada. Pero necesitan hacerse de sus propias herramientas. Al final, Querétaro decide no ejecutar la opción de compra. Te recuerdo que fue este jugador el que estuvo inmiscuido en el escándalo por acoso. Entonces, bueno, pues deciden que Marco García no va a ningún lugar. Y ahora mismo regresa con la UNAM. Que habrá que ver si decide tenerlo dentro del primer equipo. Darlo a préstamo en algún otro lugar. O simplemente termina por sacarlo de la institución. Cuando parecía que su carrera estaba terminada. Ahora mismo hablamos de que Jesús Corona, Chuy Corona, se quedaría más tiempo. Y es que, bueno, desmiente su retiro y renueva año con año. El jugador todavía no es anunciado para quedarse hasta 2025. Pero sabemos que de la mano de Juan Carlos Osorio sería una opción probable para estar en la portería. Como titular incluso, 43 años de edad tiene el día de hoy el jugador mexicano. Y, bueno, pues sin duda alguna excede ya el promedio de edad en el que se juega. Pero al ser portero aguanta un poquito más. Esto que se dice siempre, pero es una realidad. Jesús Corona, por lo tanto, está a la espera de renovar hasta 2025. Y competir por un lugar en la titularidad de la mano de Juan Carlos Osorio. Nahuel Guzmán estuvo lastimado y gracias a este tiempo estuvo fuera de la cancha. Decidió ponerle un láser en la cara a Andrada. Y, bueno, pues eso generó que el jugador esté suspendido todo el arranque del siguiente torneo. Por eso es que hoy buscan a un portero. Y sería Carlos Acevedo la opción número uno para llegar a Tigres. Eso sí, Acevedo tiene que pensarlo muy bien. Y Tigres también, porque Acevedo al final, si bien ha bajado su ritmo y ha bajado su nivel, es un portero que está para ser titular en gran parte de los clubes de este país. Por lo cual, si hoy llega Tigres y cuando esté de vuelta Nahuel Guzmán tras su suspensión, él se va a la banca, pues sería una pésima noticia para la carrera del jugador mexicano. Santos está dispuesto a dejar salir a Carlos Acevedo con 28 años hoy por hoy, pero para eso necesitarían más que nada que paguen el dinero que están pidiendo. El jugador está valuado en 4 millones de euros. Es una cantidad alta. Vamos a ver si Tigres termina decidiendo. Nahuel, por otro lado, ha sonado ya en varios mercados para salir. Parece que no sucederá, por lo menos en este verano. Pero, bueno, pues tenerlo de suplente ahí a Carlos Acevedo, me parece que no termina de ser la mejor de las ideas. Gustavo Sánchez ya estuvo con Mazatlán en el último año y cuando parecía que tocaba regresar a Monterrey, han logrado las dos directivas o están por lograr, que sería el punto, la renovación de un año de préstamo. Por lo tanto, Gustavo Sánchez se quedaría en Mazatlán, no volvería rayados y el jugador, por lo tanto, seguiría teniendo, me parece a mí, un lugar en el equipo. Es defensa, tiene 23 años, así que, bueno, pues que hoy esté siendo tomado en cuenta en el primer equipo de Mazatlán es una buena noticia, tanto para el jugador como para Monterrey, que necesita que sus jugadores se foguen y que obviamente tener a Gustavo Sánchez en el equipo del puerto le sirve para poderlo traer quizá el próximo año y ya integrarlo de lleno al primer plantel del conjunto regio. Cuando llegó Gustavo Napoli a León, se esperaba un poco más de él, por ahí era una petición directa de Jorge Bava, por lo cual, bueno, pues pensábamos que iba a ser eso, un jugador que fuera realmente trascendente para León, sin embargo, al final no lo es y de hecho, ya le habrían anunciado que no continuará con la fiera. Lo que todavía no está es la oficialización de esto, la propia directiva ya le habría dicho que no cuentan con él para el siguiente torneo y, por lo tanto, hoy Gonzalo Napoli está en búsqueda de un nuevo equipo. Con 24 años de edad, el uruguayo podría regresar a su país, parece lo más pertinente. No se ve de inicio que haya un equipo de la Liga MX que lo vaya a fichar, pero bueno, pues insisto, ahora mismo Gonzalo Napoli dejaría a León gracias a que no le llenó el ojo a la directiva. Andrés Montaño iba a hacer un fichaje peleado en este mercado y cuando Cruz Azul se dio cuenta de esto, cuando se dio cuenta de que por ahí podía alzar la mano Chivas como ya lo había hecho previamente, podía alzar la mano América quizá como lo había intentado en un mercado anterior, bueno, pues ellos dijeron, ¿saben qué? Vamos con una oferta fuerte y vamos de una vez. Y así es como hoy por hoy están a nada de cerrar el fichaje. Chivas no alcanzó a compararse con la oferta de Cruz Azul y eso hace que hoy el jugador esté muy cerca de llegar a la máquina. El acuerdo entre las instituciones existe, él sí por parte del jugador está dado. Simplemente sentarse, bueno, pues redactar el contrato y luego poner la firma de todas las partes para poder cerrar esto como oficial. Andrés Montaño es un jugador que ya le orgía salir de Mazatlán, venía haciendo las cosas bien y al final el mediocampista de 21 años llegando a Cruz Azul me parece a mí que con un buen desarrollo tiene incluso capacidad de dar un salto a la selección importante, que dar un salto a la selección mayor que le sirva para quizá competir en este mismo Mundial. Pero con 21 años, si no compite en dos años, o sea con 23, está perfecto para competir con 27 en el próximo 2030. Así que hay que fijarnos muy bien en la carrera de Montaño porque parece uno de los mediocampistas que más compiten en nuestro fútbol y hoy el Cruz Azul de Anselmi está a punto de cerrarlo. Hay dos apuestas el día de hoy por Jesús Gallardo. Por un lado está Chivas y por el otro lado está Puma. Sin embargo, Monterrey está meditando muy bien las cosas porque no estaba entre sus planes para este verano dejarlo salir. Sin embargo, las dos ofertas son las que presentan, bueno, pues la incógnita será o no será que sea el momento de dejarlo salir. De cualquier manera, lo que sabemos hoy por hoy es que Monterrey está, bueno, pues oyendo las ofertas y que Chivas es el que más se ha acercado a lo que podría pretender el cuadro regio. Pumas, por su parte, apuesta sí a una oferta que cumpla con lo que requiere el jugador y con su salario, pero también un poco al cariño que le puede tener el jugador a la institución, generando así una disputa entre los dos clubes. De cualquier manera, primero la decisión la deberá tomar Monterrey, que tiene que ver si se desprende de un jugador que por la banda izquierda lo hace muy bien para, bueno, pues buscar alguna otra alternativa, alguien que pueda trabajar en su lugar. Hoy, Jesús Gallardo ya tiene mucho rato que lo venimos escuchando, pero en realidad apenas tiene 29 años, por lo cual carrera todavía le queda. Y me parece a mí que cualquiera de las dos decisiones que tome sea Chivas o sea Pumas sería una buena decisión para el avance de su carrera. Todavía no se hace oficial, pero parece que ya está firmado todo esto y es que Alexis Gutiérrez renovó con Cruz Azul hasta 2028. El jugador de la máquina celeste se habría quedado rechazando ofertas desde la propia Liga MX y desde la MLS. El jugador de 24 años de edad, todavía con probabilidades de salir hacia Europa, si mantiene un buen paso, ha decidido quedarse en Cruz Azul hasta 2028. Creo que apuesta más por el hecho de tener una vida un poquito más estable, por lo menos cuatro años más, que por la probabilidad de salir hacia Europa. Por ahí varios dirían que esto es mediocre. Yo considero que con el caso de Alexis Gutiérrez, con el caso de su nivel, no apostaba tanto por llegar a grandes equipos en Europa. Así que hoy firmar hasta 2028 es una decisión inteligente, una decisión que le sirve para tener un buen sueldo, para poder mantener a su familia y hacer ahorros para el futuro. Además de que Cruz Azul es subcampeón del fútbol mexicano, va a pelear por el campeonato el siguiente torneo y quedarse con un equipo de estas características es algo que siempre está bien. Mateus Doria se quedó a nada de llegar a Cruz Azul. Por ahí le detectaron una lesión que más tarde se convirtió en realidad con Santos. Estaba ya en Ciudad de México, estaba a nada de ser presentado y tuvo que regresarse a la laguna. Hoy vuelven a llegar ofertas por él y es que el jugador de 29 años de edad, el brasileño de 29 años de edad, tiene ofertas desde dos equipos mexicanos y al menos desde dos equipos europeos. Se habla de que América y Toluca hoy por hoy están interesados en él para poderlo ver en la cancha la siguiente temporada. Pero además de todo, también ya habrían llegado ofertas desde España por parte del Celta de Vigo y desde Grecia por el Panatina y Cos. Así que bueno, pues dos ofertas importantes desde el viejo continente. Hay que ver qué termina decidiendo el jugador porque es cierta una cosa y es que conoce la Liga MX bien, que funciona bien en la Liga MX y que las dos ofertas son de equipos que le pueden pagar bien, por lo menos igual que lo que está ganando en Santos. Y me parece que un poquito más. Así que tienes que decidir si se queda Toluca, América, España o Grecia. Vamos a ver por dónde avanza la historia del brasileño de 29 años. Y hablando de jugadores de Santos que quiere Toluca, tenemos el caso de Alan Cervantes. Alan Cervantes, que bueno, pues te digo, pertenece a la laguna, pero que podría llegar a Toluca. Toluca tiene a cambio de él, más que dinero, dos jugadores. Hablamos de Claudio Baeza y de Tomás Belmonte. De los dos que propone Toluca, bueno, pues tienen buena edad, por lo cual hoy llevarse a Alan Cervantes por ellos dos podría ser buen negocio para Santos. Aunque claro, el pivote 26 años de edad que hoy milita con los guerreros tiene experiencia ya probada y le va a sentar muy bien a Toluca de manera definitiva. Mientras que los que está ofreciendo Toluca todavía tendrían que encontrar un buen lugar y poder demostrar dentro de la cancha por qué merecen ser parte de esta escuadra. Y León podría estar a punto de tomar una de las mejores decisiones respecto a suplir la lesión de Federico Viñas y es que, bueno, pues están buscando a John Dercadis, jugador que es parte de la selección venezolana. Bueno, obviamente es venezolano, es parte de la selección venezolana, estará en esta Copa América y, bueno, hay que decir que se fue a Portugal desde el 2015. De ahí ha tenido regresos a la liga venezolana, ha estado en el Nashville, allá en la MLS, está otra vez en Portugal y desde allá llegaría, desde el Famalicao, un jugador que se desempeña como delantero, que tiene 28 años de edad y que, bueno, vale menos de 2 millones de euros. No es la estrella más grande del planeta, pero, oye, es un jugador que funciona bien, es un jugador que hoy podría servirle a León para reforzar la parte de adelante. Ya lo veremos, hay de todas maneras que está checando muy de cerca la selección venezolana en estos siguientes días. Una selección venezolana que ha dado grandes sorpresas en la eliminatoria de Conmebol y que ahora en la Copa América terminará de demostrar si su potencial es tan grande como lo que se ha visto en los últimos meses. Y ahora vámonos a hablar de León en, bueno, pues en dos cosas. Una es alta y la otra es baja. De hecho, vamos a arranquear con la baja. Y es que se dice que Atlas y Cruz Azul le han echado el ojo al diente López. Un diente López que desde que llegó, bueno, a mí me gusta lo que hace dentro de la cancha, ¿no? Con Tigres, si bien fue un poco más irregular en cuestión de minutos, cuando tuvo oportunidad en el terreno de juego, me parece que demostró por qué se lo habían llevado. Ahora con León sí que tiene más minutos, sobre todo la temporada anterior, sobre todo en la mano de Nicolás Larcamón. Fue un jugador que funcionó bien. Ahora, bueno, pues sigue haciendo las cosas bien y por eso es que hay dos equipos interesados en él. Por un lado Atlas y por otro lado Cruz Azul. Cruz Azul sigue en búsqueda de algún delantero central. Necesitan poder reforzar esta posición. Necesitan ser más fuertes en este aspecto porque de otra manera van a tener, pues, carencias importantes, ¿no? Ya los vimos llegar hasta la final del fútbol mexicano y que lo más difícil para Anselmi fuera decidir quién entra y quién sale porque en la banca tampoco tienes tantas oportunidades, tampoco tienes tantas opciones. Así que hoy, Nicoliente López es la opción principal para Cruz Azul desde la Liga MX, aunque siguen buscando alrededor del mercado. Por parte de Atlas también lo ven con buenos ojos gracias a sus características ofensivas. Atlas no tuvo buen torneo, Atlas necesita mejorar muchos aspectos y Diente López sería un paso adelante en la parte de enfrente de la cancha. León entonces tendría esta baja porque parece que no pondrán las manos para intervenir y dejarán que les paguen al jugador uruguayo. Y bueno, pues ahora vámonos a hablar de la alta. Ya te lo contaba un poco, ya te adelantaba mucho de esto en las noticias, pero ahora te lo vengo a decir una vez más. Y es que Keylor Navas puede llegar a León. La duda existe porque por ahí se dice que no han arrancado las negociaciones. Sin embargo, son muchos ya los medios quienes confirman que León está interesado y que Keylor Navas no vería con malos ojos su llegada. Hay que decir también que el jugador tiene un sueldo alto, por lo cual León tendrá que disponer de una buena cantidad. Pero es que yo te lo contaba desde hace, me parece, ya casi un par de meses, quizá mes y medio, que León iba a buscar un portero de experiencia. Sabían que no iba a continuar Rodolfo Cota y querían a alguien que pudiera ayudarlos, sobre todo en el Mundial de Clubes, aunque también, obviamente, en la Liga MX. Porque primero hay que enfrentar todo el tema de la Liga MX y luego ya ponernos a pensar en el Mundial de Clubes. De cualquier manera, Keylor Navas hoy por hoy se convierte en una realidad, por lo menos de búsqueda, por parte del conjunto felino. Se consiguió el bicampeonato, que era lo que quería América, y la razón por la que le dijo a varios jugadores que se esperaran seis meses, que iban a pelear por ganar dos campeonatos y que luego ya iban a analizar ofertas para ver si los dejaban salir. Obviamente, búsqueda de un mejor sueldo para ellos, de mejores oportunidades, y hoy por hoy eso ya se ha dado. Entonces, tenemos a un Diego Valdés, que es pretendido, bueno, es buscado por diferentes equipos, pero el único que hoy por hoy está ya empezando a preguntar de manera más seria y a sondear qué es lo que se puede hacer para llevarlo es Monterrey. Hay que decir que Diego Valdés es sumamente inteligente, es un tipo capaz de distribuir la pelota muy bien, quizá por eso es tan fundamental en este América, cuando está dentro de la cancha, lo hace de manera muy buena, se complementa con toda la media cancha y al final consigue ayudar a los delanteros. El mediocampista chileno, por lo tanto, hoy podría salir hacia Rayados, y Rayados ya hace su parte para conseguir que esto suceda. Y terminamos el video yéndonos a hablar acerca de los mexicanos en Europa, yéndonos a hablar acerca de Jorge Sánchez, que es el único que te vengo a contar el día de hoy. Jorge Sánchez, que en el último torneo estuvo en el Porto, no consiguió los minutos obligatorios para que lo compraran, y por eso regresa hacia el Ajax. El Ajax es realmente quien negocia hoy por hoy con Cruz Azul. Parece que el acuerdo de palabra ya existe entre el jugador, el conjunto cementero y el conjunto holandés. Es decir, los tres estarían de acuerdo, simplemente falta que se estampe. Pero se viene la Copa América y ahí podrían cambiar las cosas, porque, bueno, pues si hace un gran papel, quizá podría llegar alguna oferta desde Europa que terminara bajando esta posibilidad de quedarse con la máquina. Ya nada más decirte que, si termina su actividad antes con la selección mexicana, le toca regresar a reportar con el Porto, y desde el Porto ya se verían las cosas. ¿Cómo terminaría su actividad antes? Bueno, si no está en la lista elegida para quedarse dentro de la Copa América, o bien, por otro lado, si México es eliminado muy temprano en la Copa más importante de este lado del planeta a nivel de selecciones. Entonces, si cualquiera de esas dos cosas sucede, regresa con el Porto y desde ahí se revisan las negociaciones para llegar a Cruz Azul. De cualquier otro modo, regresa con Ajax y desde Ajax se revisan las negociaciones. Insisto, ya la carta es de Ajax, la renovación de contrato no se hizo con el Porto, por lo cual, de todas maneras, desde el país en el que esté, se negocia con el equipo holandés. Y hasta aquí este video. Espero que lo hayas disfrutado. No olvides que puedes suscribirte aquí abajo, activar la campanita y dejarnos tus comentarios, que todos los leemos y todos intentamos contestarlos. Nosotros nos vemos el día de mañana con mucha más información. Hasta entonces.